El Conservatorio de Música Julián Aguirre tiene una importante presencia en la ciudad de Río Cuarto, en la región. Hace 90 años que viene dictando clases y bueno, estamos con la directora del mismo, Gabriela Quesada, que nos va a contar respecto de las diferentes actividades previstas para la celebración de este 90 aniversario. ¿Qué tal, Gabriela? Gracias por estar. Hola, Paula. Buen día y gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Bueno, hay numerosos eventos. Uno de ellos tiene que ver con el tango argentino. Sí. Esta es una propuesta que se va a brindar en el Teatro Municipal este jueves. En realidad es nuestro segundo concierto aniversario. Hemos pensado este año en hacer varios conciertos, no uno solo que muestre una sola faceta del conservatorio. La idea es mostrar todo lo que hacemos ahí adentro. Y bueno, hemos elegido temáticas para los distintos conciertos. El primero fue en mayo y bueno, fueron aires nacionales con músicos nacionalistas de comienzos del siglo. Y este segundo concierto es tango argentino, que en realidad el objetivo fundamental es presentar nuestra orquesta escuela de tango, que hace un año que la hemos conformado. Y bueno, que de alguna manera es una propuesta muy novedosa para nosotros. Y en realidad, en general, para las instituciones públicas de acá de la provincia, porque somos el único conservatorio que tiene una orquesta de tango. ¿En qué va a consistir la actuación de este jueves? Mira, tenemos una primera parte que van a participar un ensamble vocal, haciendo también tangos tradicionales por lo general, dúos de guitarra, cuartetos de guitarra y un dúo de guitarra y flauta. Y bueno, y la segunda parte, el cierre con la orquesta, con la orquesta fandango se llama la orquesta. ¿Todo el grupo, toda la gente que va a participar es del conservatorio? Sí, 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 absolutamente. Son estudiantes y docentes. ¿Cuánto hace que se vienen preparando para esta instancia? No, en realidad las fechas ya las tenemos desde comienzo de año, así que desde comienzo de año estamos... ¿Están con los ensayos? Sí, estamos con ensayos para cada uno de los conciertos. Tenemos previsto, ya te digo, cada dos meses uno, así que cada, de alguna manera, cada cátedra participa en alguno de ellos. ¿Qué se han propuesto con fandango? La idea es abrir un espacio a la comunidad. A ver, la ciudad no tiene orquestas de tango. Esta sería la primera. Esta sería la primera y estamos orgullosos de que esté en el conservatorio. Fue un proyecto presentado por el profesor Diego Seitz, que ha tenido una capacitación como violinista en tango. Y la verdad que ha sido un suceso. Ya hemos participado en los festejos de San Pacho con la orquesta. Tenemos varias milongas donde vamos a estar participando, porque en realidad la música que ellos hacen es tango para bailar. Así que la expectativa es que se sume más gente a tocar tango y darles el espacio, porque en realidad no solamente... De alguna manera se ensaya en el conservatorio, es la orquesta del conservatorio, pero tenemos gente que viene a tocar tango. Es una orquesta para bailar. El día del estreno que va a ser en el Teatro Municipal, ¿va a haber bailarines? La idea es que sí, estamos viendo si hay algún grupo de tango que quiere estar participando. En realidad el estreno de la orquesta se presentó el año pasado en el Nuestro Punto Julián. Ese fue el estreno, pero bueno, esta es nuestra presentación anual. Claro, bueno. De aquí en más, ¿cómo se perfilan los festejos del conservatorio? Tenemos un concierto previsto en agosto, que es probablemente la reposición del primero que no pudimos hacer en el Teatro Municipal, por unas circunstancias ajenas a nosotros, que se va a reponer a aires nacionales. Después tenemos, bueno, una participación en escuelas rurales. Tenemos un evento pensado para participar y convocar a las escuelas rurales. Y en octubre tenemos nuestro Punto Julián, que va a ser de alguna manera una salida masiva a toda la comunidad. Incursionando en los barrios, en este caso. Incursionando en algunos barrios también, como lo hemos hecho el año pasado. También un concierto aniversario en octubre. Y bueno, y el cierre, que va a ser en noviembre, con una puesta de la orquesta y todos los coros de la institución. Calculamos más o menos 200 personas en escena, con el gloria de Vivaldi. Bien. Como siempre, un placer contar con tu presencia. Gracias a ustedes. Hay más del conservatorio. Es importante que destaquemos esto, porque quédense con nosotros, porque hay mucho más para compartir en esta mañana, como adelantos. Te agradezco, Gaby. No, gracias a ustedes nuevamente. Y otro de los demás.